Cumpliendo agenda por motivo de las fiestas patronales de la ciudad, estuvo en nuestra capital bananera Mariela Viteri, quien nos contó sobre sus proyectos y envió un saludo a OKTV, el primer canal lorense de televisión en sus 27 años. Me acuerdo OKTV cuando se lanzó y me encanta que hayan seguido adelante, definitivamente Primo Milton, y pues a ese fundador también, un besote. ¿Qué mensaje dice la audiencia de OKTV? Bueno, la verdad es que yo creo que la comunicación es lo más lindo que puede haber, son formas de realmente llegar al público de una manera honesta y realmente tenemos una gran responsabilidad como periodistas y me encanta ese periodismo que hace OKTV y sigan adelante de todo. ¿Quién la trae por Machala, Mariela? Bueno, el tablón de la popular, el tablón de la popular de las fiestas de Machala, las fiestas patronales, estamos encantados de poder estar acá y tuvimos esta invitación de Juan Carlos León para estar también con el señor prefecto y realmente me he sentido muy, pero muy cómoda. Espero regresar muy pronto. ¿Qué piensas de Machala? ¿Cómo la ves, Machala? Siempre, siempre. Me encanta cómo Machala realmente se ha desarrollado, se desarrolla cada día. Los machaleños, los orenses, son grandes amigos míos, tengo muchísimos. Así que me encanta poder ver que cada vez que regreso a Machala hay algo nuevo y algo que está en desarrollo. Bueno, estoy en TC Televisión, los días domingos, hoy media de la tarde, de Jurado en Mega Peques, que es un programa infantil con talento. De hecho, hay una niñita de Machala, que tienen que verla, que es una divina. María Emila se llama. Así que tienen que seguirla porque tiene un bozarrón. Es maravillosa y también está en Mega Peques. Un saludo para OKTV por sus 27 años. Un beso a OKTV por sus 27 años y también pueden seguirme en el canal YouTube Mariela TV. Pueden suscribirse y activar la campanita.